Decenas de cubanos se habrían quedado varados en el aeropuerto internacional de La Habana después de que la aerolínea Copa pues cancelara un vuelo de Panamá a El Salvador y las personas que iban a viajar desde Cuba no pudieron abordar el vuelo. Según me están informando, Copa canceló el vuelo de Panamá a Nicaragua y ahora no los dejan volar porque el de Panamá a San Salvador lo cancelaron. Copa pues Taka no responde, por eso es que el vuelo que hace escala de Salvador a Managua, Nicaragua, donde tienen que entrar a tiempo, no lo pudieron abordar. Me cuentan de esta manera. Salió el vuelo a Panamá, pero no los dejaron volar. Dice que tiraron un viaje al azar y les tocó a ese vuelo ni que fuera gratis. Les han dicho que los mandarán para sus provincias. Hay una mujer que quiere contactar a los familiares que sacaron pasajes para hacer unas llamadas y unidos demandar respuesta ante esta situación. Según la información que estoy recibiendo, estas personas debían trasladarse desde La Habana hasta Panamá, pero debido a que hubo una cancelación en un vuelo intermedio, no los dejaron salir de Cuba e incluso les están diciendo que se vayan a sus provincias. Estos son algunos de los videos que me han hecho llegar en las últimas horas de lo que se está viviendo en la terminal de La Habana, de este aeropuerto internacional. Veamos. Ya el vuelo va a salir ya y mira cómo está la gente aquí sentada esperando una respuesta de por qué no los dejan abordar el avión. Y la única respuesta que tienen es que le mandan a los oficiales para controlar todo esto aquí. Con las madres, con niños. Todo el mundo sentado. Gracias. 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 A las 5 y 4 Perdón Bueno, ahí tenían estas imágenes, también me enviaron este video que no he tenido tiempo de procesar, escuchen Y ahora mismo nos quieren echar la policía y sacarnos a la fuerza aquí al aeropuerto Ahora mismo aquí en Cuba está pasando esto, en el aeropuerto José Partí Con todos los tripulantes de Cuba que nos ayudan a llevar para Pará, y después para Nicaragua Nos quieren echar la policía y sacarnos aquí como perros, eso no puede ser ¿Están escuchando? Les vuelvo a poner el video Y ahora mismo nos quieren echar la policía y sacarnos a la fuerza aquí al aeropuerto Ahora mismo aquí en Cuba está pasando esto, en el aeropuerto José Partí Y con todos los tripulantes de Cuba que nos ayudan a llevar para Pará y después para Nicaragua Nos quieren echar la policía y sacarnos aquí como perros Eso no puede ser Ahí está esta declaración de este cubano Alguien que parece que está ahí Y Pavel Yendes dice, he estado hablando con Copa y todos excusas vacías y sin sentido Hasta me han colgado en la cara, además de perder el dinero de la segunda conexión con Avianca Y ahí Macuayar dice, miles de dólares votados en pasajes, que abuso mi Dios Dice Score Match World Cup, está pasando a nivel internacional Las cancelaciones de vuelos por falta de personal en las aerolíneas Estamos de acuerdo, pero a nivel internacional se da respuesta, se afronta, se le da la cara A los afectados se les explica y es lo que no está pasando en Cuba Donde desgraciadamente nuestra gente, desgraciadamente nuestros cubanos no tienen ningún tipo de ayuda No tienen ningún tipo de respuesta y solo es el silencio lo que les toca Dice Amado Antonio, que falta de respeto, Daniel Dice Jorge Fuente, no es fácil, ya es demasiado Daniel, el problema es que siempre es con los cubanos que salen y más con destino a Nicaragua Dice LG, ah, los policías son de las aerolíneas, ambos tienen culpas Aerolíneas y gobierno, sabemos lo que está pasando con Cuba Dice Yalil Razul, Daniel, buenas tardes Este problema de las aerolíneas se extiende a México Interjet tiene miles de cubanos sin respuesta a sus pasajes Y lo peor que desde el principio retiraron todas sus agencias de venta en la isla Se dice que esta aerolínea quebró y no hay quien le dé respuesta a nadie Tengo amigos que están estafados literalmente por esta aerolínea Bueno, que me hagan, que me hagan un video y los ponemos aquí Como mismo estamos poniendo lo que sucede con Aruba Julio Álvarez dice, no existe el respeto en Cuba Orestes Villanueva, los descarados son los de Copa En Uruguay pasó algo similar Les pongo nuevamente las imágenes de lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional de La Habana Pasajes de 2.200 y más de 3.000 dólares Y esto es lo que están sufriendo los cubanos Ya el vuelo va a salir ya Y mira como está la gente aquí sentada esperando una respuesta De por qué no nos dejan abordar el avión Y la única respuesta que tienen es que le mandan a los oficiales Para controlar todo esto aquí Una de las madres con niños Todo el mundo sentado Pero no se están Y ya está Y ya está Estas imágenes Yo sigo esperando Pues que nos lleguen más videos Que nos lleguen más información De esto que está sucediendo Con los cubanos Que están varados Impedidos de viajar A Panamá ¿Qué les dicen? Ese es el problema Irene Que no les dicen nada Yasmany Saludos Daniel Pupo Saludos Yoraisi ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cancelaron el vuelo? ¿Qué les dicen? Sí, no los dejaron abordar Este vuelo Porque la conexión Que tenían que hacer En Panamá Había sido perdida Era básicamente Lo que me explicaban Quienes me enviaron estos videos A mí me deben tres boletos Que eran para mayo del 2019 Dice Michael Alain Batista Papi Ricky ¿Quién responde por eso? Nosotros perdemos el dinero Así como si nada No, no se debe perder El dinero Dice Scormash Daniel ¿Cómo puedo donarte A través del canal Para colaborar Con tu trabajo? Muchas gracias Scormash Si te agradece Esa intención Así pasa con personas Que tienen pasaje Comprado para Nicaragua Tres mil dólares Y no tienen respuesta De cuándo salen Los vuelos Catalán Dani ¿Qué aerolínea es? Es la aerolínea Copa